Yo tuve una mala relación con la comida alrededor de los 13 años en donde a veces incluso prefería dormir a aceptar que tenía hambre quizás antes cuando tenía esta inseguridad con la comida era porque no me veía como realmente estaba, que estaba súper bien pero ya ahora pues me acepto de la manera en que esté, si subí de peso o no y pues el amarme a mí misma me permitió también ser más flexible en cuanto a tolerar mi alimentación o mi estilo de vida o sea ya no simplemente comes para verte bien sino para estar saludable Soy Stephanie León, licenciada en Nutrición y Estética de Health Coach y también tengo una cuenta en donde comparto recomendaciones gastronómicas Bueno en verdad fue todo un recorrido porque empecé con fotografía en Argentina luego regresé y me metí a la carrera de psicología y justamente en una clase toparon el tema de trastornos de conducta alimentaria y ahí fue en donde yo me sentí identificada porque durante mi adolescencia pues presenté conductas que mencionaban ahí y dije wow o sea no sabía que tenía un impacto las emociones, cómo me veía a mí misma en la alimentación y las decisiones que tomaba al momento de comer o dejar de comer y así fue que me cambié de carrera a nutrición yo me enfoco en asegurarme de que esa persona esté comiendo suficiente en nutrientes, en macronutrientes porque a veces una mala relación con la comida o ansiedad o atracones vienen porque no comen de forma equilibrada alrededor del día entonces dicen no, yo paso con mucha ansiedad, no puedo dejar el dulce paso con atracones todas las semanas, tengo que tener algún problema y en realidad no es que la persona esté sufriendo de sí en sí ansiedad sino que no está comiendo el desayuno, se salta comidas, no está comiendo suficiente proteína que a lo largo de los años pues he también aprendido a amarme más a mí misma aceptarme tal como soy lo que yo me enfoco es darle todas las herramientas a mis pacientes para que puedan aprender a armar su plato de tal manera que sea completo, saciante y que les aporte todas las vitaminas y minerales suficientes también porque el estar bien nutrido también te ayuda a tener un buen estado de ánimo y también pensar con mayor claridad porque muchas veces como te decía al no comer suficiente es cuando caemos en depresión, en estrés, en no poder dormir bien y todo eso va a influir en también refugiarnos en la comida hay varios aspectos o varios consejos que les doy a mis pacientes si el objetivo es mejorar la relación con la comida en el caso de que estemos en una reunión o en algún restaurante y comienzan estos pensamientos restrictivos de cuántas calorías tiene esto esto puedo comer, esto acá no yo les digo que mejor en vez de enfocarse en el plato en cuántas calorías tiene se enfoquen en el momento, en el lugar en las personas y en la experiencia entonces de esta manera pues se transforma ese momento en un momento de miedo, de restricción a más allá de la comida llevar el aspecto como interno de quiero disfrutar del presente con las personas que quiero y pues la comida igualmente está de por medio y hasta la siguiente